Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 Los asesinos han llegado a la isla de Surabaja El gigante Tanio guardaespaldas de Madame Limpo El árabe Boris Husbam Azar Quien tiene en su poder al pequeño Abel Karam, futuro rey de Kiwi Y el piloto secuestrado Quien obligado por Tanio ha piloteado el avión robado en Borneo Para trasladarse a la isla de Bali y de ahí hasta Surabaja Avanzan por la selva después de haber desembarcado el avión Que dejaron oculto en playas lejanas A golpe de machete el gigante Tanio se abre paso entre la espesa manigua Seguido del árabe y del pequeño Abel El piloto secuestrado los sigue caminando trabajosamente en aquella selva Que parece querer atraparlos El gigante asiático se detiene mirando interrogante al árabe y... Señor Boris, falta mucho para llegar a la aldea No, en 30 minutos más de camino llegaremos La aldea está al otro lado de esta parte de la selva Y allí encontraremos al agente especial 033-0 Quien ha informado que Calimán y el muchacho Solín están prisioneros en la isla Y encontraremos también a Madame Limpo Al fin la encontraré No, no te confíes demasiado Tanio No hay pruebas ni rastros de que ella se encuentre aquí A peor para usted, señor Boris Si Madame Limpo ha desaparecido sin dejar rastro, usted y el muchacho morirán Boris se estremece Sabe que el gigante oriental cumplirá su amenaza El pequeño Abel Karam los mira desconcertado Mientras el piloto descansa brevemente entre la maleza Ah, Tanio Todo podría arreglarse Si aceptaras mis condiciones Acepta Mi proposición Y conviértete En mi aliado Y viajemos juntos hasta Kiwi Ahí seré poderoso Bien sabes que domino al pequeño Abel Y cuando esté seguro en el rey Seré yo quien gobierne a sus espaldas ¿Comprendes? Puedo darte poder Y riqueza sin límite No me interesan sus planes, señor Boris Yo solo deseo encontrar sana y salva a Madame Limpo Pero es que tú no... Ni una palabra más, señor Boris Vamos adelante ¿Has pensado lo que sucederá Cuando estemos cara a cara con Calimán? Es un amigo mutuo Nos odia Y sin duda está dispuesto a la venganza Pasaremos un mal rato Cuando estemos frente a Calimán, Tanio Usted dice que la gente lo tiene prisionero en la isla No habrá problemas para acabar con él, entonces Bien sabes la peligrosidad de Calimán Bien puede... Ni una palabra más, señor Boris Llegaremos a la aldea y Calimán morirá Quisiera que entendieras lo que yo... ¡En marcha, señor Boris! Quiero llegar cuanto antes a la aldea ¡Vamos! Tanio avanza marcando el paso Mientras el árabe mira al pequeño Abel Karam Ánimo, muchacho Llegando a la aldea tendremos la ayuda de... Henry Chalier Algo haremos para acabar con todos nuestros enemigos Y así poder continuar nuestro interrumpido viaje rumbo a Kiwi El pequeño Abel lo mira con gesto hipnótico Dominado por el árabe no se da cuenta exactamente de lo que ocurre a su alrededor Y solo obedece las órdenes de Boris ¡Espera! ¡Vamos! ¡Adelante, muchacho! ¡Vamos! Reanudan la marcha En el archipiélago de Indonesia ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! 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 En la aldea cercana a las playas Todo parece tranquilidad La hermosa Limpo y el pequeño Solín Permanecen dentro de la choza que les ha sido designada Obedeciendo las órdenes de Calimán Quien les indicó permanecer ahí Me gustaría ver como Madame Ivanova se lanza al mar En busca de una perla No será fácil Se requiere de gran experiencia para pescar perlas en estas aguas Calimán advirtió que hay peligro No hay por qué preocuparse Calimán está a su lado y intervendrá si hay peligro ¿Cuándo podremos abandonar esta isla, muchacho? Por las palabras de Monsieur Chalert Debemos aceptar que Pasará mucho tiempo Antes de que podamos continuar nuestro viaje rumbo a Valle Ese francés es astuto y mentiroso ¿Sabía usted que oculta un radiotransmisor? ¿Qué dices? Calimán y yo lo descubrimos anoche enviando un mensaje ¿De veras? ¿O cuenta? Lo sorprendimos enviando un mensaje en clave Aunque él lo negó afirmando que el aparato se había descompuesto Calimán sospecha que el mensaje fue enviado a algún cómplice del francés No lo entiendo ¿Acaso podemos considerarlo enemigo? Calimán sospecha que sí Aunque no sabe para quién trabaja Monsieur Chalert Y Calimán tiene algún plan para que escapemos de la isla No, pero lo tendrá muy pronto Está decidido a que continuemos el viaje rumbo a Valle Y Calimán siempre logra sus propósitos Solín se sienta sobre la esterilla y mordisquea un jugoso fruto Mientras la hermosa oriental avanza hasta la ventana de la choza Y queda mirando hacia la impenetrable selva que los envuelve Estaba yo pensando en... El árabe Boris Husband Azar ¿Dónde estará? Sin duda que camino a Kiwi Llevando prisionero al pequeño Abel Khan Bien supo engañarnos a todos Vengiendo lealtad al pequeño príncipe Lo secuestró burlándose de nosotros Algún día lo atraparemos Y Calimán le dará su merecido Madame Limpo Quisiera hacerle una pregunta Sí ¿Usted se ha olvidado de... Las órdenes que recibió de la organización criminal? Yo tenía la misión de dar muerte al pequeño Abel Cara La organización desea impedir que el muchacho se corone rey de Kiwi Oh, sí Sí, he olvidado mi misión asesina ¿De veras? Es curioso cómo puede cambiarse de manera de pensar ¿Verdad? Cuando nos conocimos Yo solo pensaba en cumplir una orden criminal a cualquier precio Ahora pienso diferente Y ya no me interesa dar muerte al pequeño Abel Además Está muy lejos de nosotros En poder del árabe ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de opinión? Calimán Al conjuro de aquel nombre La hermosa oriental sonríe añorante Y sus negros ojos rasgados Quedan mirando hacia las cercanas playas Calimán me ha hecho cambiar radicalmente Todos estos meses que hemos convivido peligrosas aventuras Todos sus esfuerzos para salvarme la vida Me han hecho comprender que Que estaba yo equivocada Podrás creerme muchacho Calimán confía en usted ¿De veras? Sí, sí Me ha dicho que ahora está completamente seguro Que es nuestra amiga leal Calimán nunca se equivoca Espero no defraudarlo Y queda inmóvil Contemplando la maraña selvática Que semeja a una gigantesca prisión verde Que los tiene cercados En aquel apartado rincón del mundo ¿Qué habrá sido de... Tanio? ¿Tanio? El fiel Tanio Mi guardaespaldas y protector Ah, sí, ahora lo recuerdo El gigante Tanio Aquel despiadado asesino Que varias veces trató de matarnos a Calimán y a mí De solo pensar en él Se me paran los pelos El buen Tanio Fiel y sumiso siempre a mis órdenes Un criminal No lo culpes Desde el momento en que yo decidí pertenecer a la organización criminal El buen Tanio se convirtió en mi sombra protectora Fue por mí que se convirtió en criminal ¿De veras? Sí Desde que yo era niña El fiel Tanio estuvo siempre a mi lado La costumbre de mi país ordena que un guardaespaldas Permanezca siempre al lado de su amo Y Tanio es fiel Sería capaz de dar su vida por salvarme ¿Dónde estará ahora? Eso es lo que yo me pregunto La última vez que Calimán y yo lo vimos Fue en el viaje desde Hong Kong hacia las Filipinas Cuando íbamos a bordo del barco mercante huyendo Y Tanio trató de matarnos Logramos burlarlo y escapar del barco en pleno mar Y no volvimos a saber de él Yo lo vi tiempo después Nos reunimos en Manila y Fue cuando me informó que Calimán lo había burlado Escapando con el pequeño Abel Karam Sí, claro Por eso usted descubrió nuestro rastro llegando hasta Sandokal En la costa de Borneo ¿Qué habrá sido de Tanio? Perdió mi rastro y Si vive Estará preocupado pensando en mi seguridad ¿Qué haría ahora que usted, madame Se ha convertido en nuestra aliada? No lo sé No lo sé Lo cierto es que Me agradaría volver a verlo Pero lo considero casi imposible El buen Tanio Ha perdido mi rastro Que lejos está de pensar En que el gigante oriental se encuentra muy cerca Cruzando las selvas para llegar a la aldea La labor de los ciudadanos Los pescadores de Perla se ha iniciado A bordo de las frágiles embarcaciones nativas Los pescadores se internan por las cristalinas aguas cercanas a los arrecifes Calimán contempla la escena desde una de las rocas cercanas al mar Ahora veremos a Ivanova en acción Sus azules ojos están fijos en la hermosa rubia Quien a bordo de una piragua junto con los nativos Se dispone a incursionar bajo el mar en busca de Madre Perlas Veremos qué es lo que hace para cumplir su condena Y el francés Henri Chalert Sonríe burlón No logrará sacar ni una sola Y cuando se dé por vencida Tendrá que aceptar casarse conmigo La ley de la selva La obligará a convertirse en mi esposa No, no, muy sucia Recuerde que yo la ayudaré Cuando se dé por vencida en su peligrosa misión Yo me lanzaré al mar en busca de las codiciadas carlas Que salvarán su cuenta con usted Solo quiero que Ivanova reciba una lección en pago de su robo frustrado El francés sonríe malicioso mientras piensa Eso es lo que quiero, Calimán Que te agoges al mar en busca de perlas Caigas en la trampa, monsieur Calimán Luego voltea hacia las selvas Tendidas a sus espaldas Anoche escuché un avión descender en las selvas Sin duda de que mi mensaje fue captado en Bali Y mis amigos han venido a ayudarme Pronto estarán aquí Y antes de que monsieur Calimán se dé cuenta Caerá en mis manos El hombre increíble Ajeno a la trampa que germina a sus espaldas Fija su atención en la hermosa Ivanova Quien a bordo de una embarcación nativa se interna entre los arrecifes Aceptemos que es valiente Si, pocas mujeres se atreverían a desafiar el peligro como ellos Si, es verdad Pero cuanto más duca acá su valentía Cuando se dé cuenta que hay que sumergirse a gran profundidad Para encontrar perlas Desistirá de su propósito Es muy hermosa Y daría lo que fuera Por tenerla a mi lado Y no sentirme tan solo en esta isla Y ni porque no trate de conquistarla como se merece Es posible que lograra ganar su confianza Y así obtener lo que ahora le es negado por capricho Esa mujer es rebelde, astuta y peligrosa No quiero confiar demasiado Y prefiero que sea ella misma Quien ceda en sus ideas rebeldes Y termine vencida y dispuesta A aceptar mi amor No, no lo hará Bien, y ahora, Mrs. Saler Voy al lado de nuestra hermosa amiga Iré a bordo de una piragua Para estar cerca de ella En caso de peligro poder socorrerla Es usted todo un caballego Mrs. Saler Calimán Hasta pronto, Mrs. Saler Y descuide Tendré lo que desea Le prometo que recibirá una hermosa perla azul En pago del costado delito de Madanida Nora Se lo aseguro Calimán se aleja con paso firme entre las rocas Rumbo a una embarcación nativa Que permanece anclada en la playa El astuto francés Sonríe burlón Buena suerte, Mrs. Calimán Actúas exactamente de acuerdo a mis planes Cuando estés en el mar Y descubras la verdad Será demasiado tarde Ivanova contempla a los pescadores de perlas Iniciar su peligroso trabajo A bordo de la piragua La hermosa rubia Observa detenidamente a los nativos Amarrar en su cintura una pequeña red Que utilizan para guardar las ostras Cuando están sumergidos Y enfundan los filosos cuchillos Que le servirán en caso de peligro Ya me doy cuenta Los nativos calculan bien el sitio Donde han de sumergirse Ahí va uno El atlético nativo se sumerge con agilidad de pez Y con movimientos precisos Se hunde hasta las profundidades de aquella zona Son excelentes nadadores Pueden resistir mucho tiempo bajo el agua Gracias al aire que acumulan en sus pulmones Ven Ahora el intento Voy a demostrarle a Karimán Y a ese maldito francés Que no me detengo ante nada La hermosa rubia se prepara a lanzarse Mientras los pescadores de perlas Le miran burlones Ivanova reacciona furiosa ¿Qué tanto me miran estúpidos? ¿Creen que no voy a poder hacer ese trabajo? Les demostraré que soy tan hábil como ustedes Ya verán Un nativo le ofrece una de las pequeñas redes Que Ivanova amarra en su cintura Luego le ofrece un cuchillo No lo necesito No Puede guardarlo Lleve el cuchillo Ivanova Sin él no podrá desprender las ostras Bien adheridas en las rocas ¿Eh? ¿Qué animal? El hombre increíble se acerca abogando en una piragua Y su expresión burlona Empurece aún más a la hermosa rubia Le aconsejo Lleve el cuchillo ensantado en la red Lo necesita para desprender las ostras de las rocas Y cuando lo haya logrado Guarde las ostras en la red Declaro que le costará mucho esfuerzo Mantenerse bajo el agua El tiempo necesario Guárdese sus consejos, Carimán No los necesito Bien, bien Como usted refiere Adelante entonces Yo solamente me concreto a mirarla Ivanova frunce los labios en gesto de enfado Y bajo la mirada burlona de los nativos Se lanza al agua Tendrá problemas No aspiró suficiente a aire Y no resistirá mucho tiempo bajo el agua 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 Fijamente hacia el sitio donde Ivanova se sumergió Aquellas aguas son límpidas y cristalinas Permitiendo ver a la hermosa rubia Tratando de llegar hasta el fondo No, no lo logrará esta vez Fracasará en su primer intento Solo transcurren unos segundos Antes de que Ivanova vuelva a la superficie Es que sucede preciosa ¿No logró llegar hasta el fondo? Es demasiado profundo Por más esfuerzos que hice no logré descender Más de dos metros Le daré un consejo Aspire cuanto más aire pueda Y conténgalo en los pulmones No haga movimientos bruscos al sumergirse Para ahorrar fuerzas Sumérjase procurando mantener la mandíbula pegada al pecho Y los brazos bien estirrados No necesito su ayuda Los nativos están seguros de que no logrará hacerlo ¿Por qué no desiste en su propósito? Y acepta mejor casarse como si se aleja ¡Diablo usted y ese maldito francés! Sacaré una perla Así sea lo último que haga en la vida Bien, bien, adelante Solo debo advertirle que no es fácil encontrar las perlas Aunque estas aguas son fabulosos yacimientos Apenas una de cada cien ostras Trae Perla Bien, adelante Ya verá No soy de las que se rinden fácilmente Esta vez llegaré hasta el fondo Y no necesito ni consejos ni la ayuda Bien, bien De acuerdo, preciosa ¡Adelante! ¿Qué peligro acecha la hermosa Ivanova bajo el mar? Calimán la ayudará a cumplir su misión Boris y el gigante Tánio sorprenderán a Calimán ¿Qué sucederá cuando amigos y enemigos vuelvan a encontrarse en la solitaria isla? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa